¡Wow! ¿Qué locas mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo videito de GTA Roleplay Y el día de hoy miren la cuatrimoto que me he comprado, una cosita exclusiva, exclusiva Diferente a todas las demás gente, porque miren, esta cuatrimoto como pueden ver tiene las dos comas de adelante normales Pero la de atrás la tiene junta y eso hace que se vea visualmente increíble muchachos Miren esa cosita exótica, eso yo lo mandé a comprar en Japón fue Así que en los comentarios déjenme saber qué ustedes opinan de mi nueva cuatrimoto Miren eso, uy loco, se ve exótica, se ve exquisita bro Se me fue un riñón y la mitad del otro, eso sí, pero no se preocupen gente Lo importante es las carreritas y yo sé que hoy nos vamos a divertir muchísimo Porque yo hablé con mis amigos y les dije que acabo de comprar una cuatrimoto nueva Así que ellos van a ir súper preparados gente, ay, 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 lo que se viene es picante Ahora déjenme saber en los comentarios desde qué país me siguen Y también déjenme saber si en la vida real a ustedes les gustaría tener una cuatrimoto como esta Ay sí, mira qué cosita más chula, mira qué cosita más chula, Dios mío Yo quiero una gente en verdad en la vida real, pero no hay money bro Tampoco sé conducir cuatrimoto en la vida real, pero no se preocupen No sabemos la vida real, pero sabemos el juego bro Y miren esto gente, ustedes saben que la cuatrimoto normalmente hacen el caballito normal Pero este hace el caballito diferente, miren ese caballito, miren ese caballito Uy, tú ves, empezamos mal, yo no sé por qué, yo siempre tengo que ver esa presentación De que yo no sé conducir Cada vez que vamos a probar un vehículo mío, loco, siempre choco manito, yo no entiendo Pero miren eso gente, uy, miren eso, miren eso, miren el caballito que hace esta moto, miren Ey, es pa' los lados que lo hace manito, ey Oh, 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 oh Tú estás loco, el que la prende, ay, ay El mejor, el mejor de la nueva mi hermano Tú estás loco manito conmigo, no Loco, pero yo lo que estoy corto de gasolina Antes de yo reunirme con los muchachos voy a ir a una bomba Déjame ver, déjame ver una bomba cerca por aquí bro Déjame ver una bomba cerca por aquí, no hay bomba cerca, no, por aquí Ay mi madre loco, no hay bomba cerca Ay, estoy bajito de gasolina, miren dónde queda una aquí Déjame darle para allá, así también probamos la velocidad, miren eso gente Uy, uy, 200 kilómetros por hora Ay bobo, ay bobo, ¿qué fue? Ay Dios mío, si así que vamos a conducir manito, lo que es el problema Mira cómo está esa moto ya, botando más humo que un juquero Ay papá Dios, Dios mío Mira cómo va eso, una chimenea Así que doblamos aquí bro, aquí somos racing, racing Cuidado, bestia mañosa Ok gente, estamos llegando aquí a la bomba Vamos a echarle un chingo de gasolina, tú sabes por qué Hay que ir preparados El día de hoy, porque hoy lo que se viene es una carrerita insana y exótica muchachos Vamos, lléname eso, lléname ese tanque ahí Que somos ricos, ricos, feos Mentira gente, a quién engaño, quedé en olla comprando esta moto, pero vale la pena Porque esta moto está demasiado exótica, pero ahí en los comentarios Califíquenla del 1 al 10, ya que yo veo mucho los comentarios de ustedes Y me doy cuenta qué tipo de vehículo a ustedes les gusta, qué tipo de vehículo no les gusta Y todo eso, así que gente, vamos a darle, vamos a darle muchachos Que lo que se viene hoy es pura diversión Y quiero agradecer por todo el apoyo Que le están brindando a las garreritas Una vaina incredible Aquí hablamos inglés de todo, ok, estamos ready Entonces ya, lo que vamos a hacer ahora es Que vamos a darle para el punto de encuentro Donde me voy a reunir con los amiguitos míos, tú sabes Porque hoy ellos no saben Qué 4 y moto fue lo que yo compré Ellos creen que fue una 4 y moto normal, bro Pero fue una así Con patada Wow, Dios mío, tengo que darle suave hoy, bro Porque estoy demasiado alterado Tengo que darle suave Mira, ni prende, ya, Dios mío Ya lo has fundido, ya lo has fundido Bueno, muchachos, ahora sí Vamos a darle para donde los tigres míos Wey, 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 wey Wey, 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 wey Estás loco, manito El mejor, la cabra, conduciendo El único, el inigualable Julito, Montana, mi hermano El mejor de esta vaina Tú estás loco, eh Deja que yo llegue ahora aquí donde los panas míos Que ellos vean en qué cosita fue que yo vine Que ellos se van a sorprender Llegó la cabra El hueso Qué entrada más psicópatas, manito Quería frontearle, bro Y salió mal Ay, papá Dios, pero por qué Pero por qué, Dios mío Pero por qué, por qué Yo creo que este Jimmy que está aquí ¿Qué es lo que es, mi Jimmy? ¿Qué es lo que tú dices, mi Jimmy? Wow El hueso Pero Jimmy bajó en una psicopatada Eh, Jimmy, 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 Jimmy Esa moto, compadre ¿Dónde la sacaste? Me estás copiando el flow, loco Por eso que llame aquello con ustedes, compadre Yo te digo a ti que vengo en algo exótico Mira Y ya tú me estás copiando el flow De que una vez me trae una rueda atrás Y eso, compadre Y tú sabes que tú Uno también tiene la vaina exótica por ahí Da la luz No, pero que tú no me puedas hacer eso, bro Porque el que iba a sorprender era yo Venga, hola, hola, hola ¿Y quién es este? Y ese mendigo, ¿y quién es ese mendigo? Yo creo que es el primo que anda por ahí Haciendo tu chave Wow, Dios mío ¿Qué es lo que es, mira? ¿Qué te parece mi cosita? De pura mi cosita, ¿qué es lo que es? La psicópata, holito Se ve muy, ah, pera, loco ¿Y dónde bajaste eso? Eso yo lo bajé de Japón allá Y Chiro Yamamoto me la dio Oh, el Chiro Yamamoto Es duro ese Ya tú sabes, muchacho Es un psicópata modificando ¿El primo lo conoce ese? Claro, el primo lo conoce El primo ha ido personalmente donde él Ya tú sabes ¿Cómo se llama eso? Y Chiro Yamamoto Ya tú sabes, muchacho Ay, mi madre No, muchacho El primo va a jugar con un flow Manito que Nivol Miley en su tiempo El hueso Si es mendigo es mendigo Diez de diez Ay, mi madre Primo, pero usted tiene un flow como raro Una pijama con una correa Unos croquis Una frandela que parece de diez pesos Una cadena en detemos Así, ¿no, primo? No me hagas eso, primo, por favor No tiras para adelante los tigres, primo No, 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 pero De puro el primo Ay, ay Dije que está fuerte Dije que está fuerte, primo Pero venga, de puro Me la pongo Julito, venga acá ¿Cuál es la tuya? Eh, está bueno, está bueno Está así con patada Dile, culito, culito Dile el cuello, primo, loco Ese tiene el cuello blanco, loco Mira, déjame, déjame Dame, yo quitame los míos ¿Por qué tú te querés como se querés De allá, puro? El huesazo El huesazo, primo Primo, primo Primo, pero tú estabas asoleado a ser Usted tiene como Sí, tengo el cuerpo con los huesos, primo Ay, mi madre El huesazo, que todo el primo es un símbolo Guau, Dios mío Que blanco es blanco No, muchachos El primo es psicópata Pero hablando de todo un poco Yo vengo en el tamato psicópata Y viene Jimmy y me copia, primo Miren que bajo Jimmy Vea, de copión De una vez Una vaina Y con una rueda Ah, es muy diferente a la tuya, bolita Es muy diferente Un copy paste Ese loco, primo Lleva a usted de mí Ahora, primo ¿Cuál está más dura para usted? ¿La mía o la de Jimmy? ¿Qué es lo que es de puro? La suya, primo Está gigante La suya, primo Ven a ver ahora, primo Ven a ver ahora Ven a ver a prumer Ponte atrás Ponte atrás Ponte atrás ¿Cómo así? No, no, no Que nos pongamos atrás Que nos pongamos atrás No, no, no Escúchame, patrón Escúchame, patrón Ajá, ¿y qué pasa? Ok, ¿qué hacemos? Ok, ¿qué está pasando? Yo no veo nada ¿Ves algo, primo? ¿Ya no estoy viendo nada? No, no Se ha tapado la montería Pero tranquilo Usted la mueve ahorita Ay, mi madre Ay, mi madre Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo pero mira jimmy de seca de sequita y eso mi madre pero veas acá jimmy mira tu obigote wow papadio orale wey orale carnalito orale carnalito unas chelitas ahí mi primo unas chelitas jimmy quítate la máscara jimmy te va a curar conmigo pero quítate la máscara primo tú te lo vas con una máscara quítate la máscara yo lo que estoy más fuerte que tu eso si ah pues loco escondió los mucos los mucos espérame jimmy yo estoy más fuerte que tu tengo más cuarto que tu no lo debo al banco no lo debo al banco deja ver los mucos manga estoy más fuerte que tu no yo lo tatuaje 8 no ya no va no va no va no va no no va no va no va no va se me fueron tatuajes bro No va, no va, no va, no va. Es lo de los chicles, manito. Esos tatuajes de boletos eran chinos. Eran temporales, manito. Fui ahí de los de chicles. Me compré cinco chicles y me los pegué. Tú sabes ahí, normal. Ahora, primo, primo. Hablemos de la cadena de Jimmy, primo. ¿De qué es eso? Busco un imán, primo. Un imán. Muchacho, la contó. Ahí sí. Ya. Es huella. Hasta la que están. Por suerte no va a llover hoy, manito. De pura y la mía. Las cadenas también están exóticas, bro. Diamante exótico. Déjeme ver eso de cerquita. Diamante, manito, diamante. ¿Qué le digo yo? Eso es diamante, bro. ¿Qué le digo yo, primo? Eso es diamante, manito. Eso es rubí, rubí. Él lo está diciendo. Eso es del amante. ¿Y ese chiste, bro? ¿Y ese fue un chiste? Bueno, aprieta el chiste. No, no. Vamos a correr, bro. No vamos a correr. El qué? El diablo. Déjame agarrar a la cadena, wey. Agarra la prima. Bueno, que le saqué de la cadena, wey. Un pile de hierro, mano. Está bien, está bien. Sigan ahí de chistoso. Sigan ahí de chistoso, no. Pero vamos a correr porque están hablando como mucho. Vamos a correr. Está bien. Sigan humillando a uno. Vamos a correr. Vamos a correr. Venga, cabrón. El primo está loco más lindo. ¿Y qué fue, bro? ¿Y por qué se lo arrancó así? Ay, mi madre, señor Jesús. Oh, Jimmy, ¿qué fue? Te cambiaste ahí atrás. Yo nomás puse el abrigo, loco. Tú sabes. Oh, pero que Jimmy está decidido, oye. Vamos a correr, muchachones. Vamos a correr. Ey, pero ustedes no han visto algo. Miren eso. Eso no. Eso no. Miren eso. Esto calibra para los lados, eh, primo. Para los lados, eh. Miren. Eh, 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 eh. La cabra, la cabra. No, primo. Eh. ¿Qué fue, primo? ¿Qué fue? Donate la canta eso. Dije, eh, 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 eh. Eita, primo. En fresco, primo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos a correr. Métanse en la radio. Ahí 22.5 sin miedo a Alexis. Está muy ya, ya. Muy ya, ya. Oígame, primo. Oígame, primo. Porque aquí vamos a tener que hablar en serio. Espérese, 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 espérese. Espérese, me dice ahora, espérese. Espérese, me dice ahora. Cuente todo, primo. Cuente todo. Pácil y sencillo, primo. ¿Qué cuánto son sus ingresos en dólares mensuales? Ahora mismo, bro. No, mañana. O claro que ahora mismo. Bueno, manito, yo tengo una olla encima. Yo creo que ni a 500 dólares llego, me dice. Bueno, pues tú vas a tener que sacar 100 para cada carrera que eche. Que yo no voy a estar corriendo de gratis. Y a mil dólares que se va a correr aquí. ¿Ya mil dólares? No, pues está bien. Sí, señor. Así tú puedas hacerte rico aquí corriendo. Que yo no voy a estar corriendo de gratis ni gastando gasolina de gratis. No, está bien. De mañana en adelante lo hacemos porque hoy no traje nada. Eh, güey, salado. Sí, mejorito. Vamos a darle, manito. Andamos en esa. Venga, primo, venga. Vamos a esto. Vamos al flow, vamos al flow. Póngase aquí, primo, al lado mío. Güey, quítame ese tipo de ahí, quítame ese tipo de ahí. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Que cae la noche, que cae la noche, que cae la noche. Vamos a darle, vamos a darle. Jimmy, por el sol afuera como cae la noche, compadre. Tú eres vico. Por eso, después del sol viene la noche. ¿Qué lo que? No, pero está como raro, loco. ¿Qué lo que te pasa? Vamos a darle, vamos a darle. Go, 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 go. Siete, cinco, cuatro. Se fue en quinientos pesos, quinientos pesos. No vale el peso. Peso, peso. No tengo quinientos. Vamos a darle. Hay que salir al pasito aquí porque esta moto mía se convierte en un toro mañoso. Velo ahí. Ey, pero Jimmy, no macho. ¿Qué es eso? El... Cojando suado. Mira uno, se mató uno ahí ya. Cuidado, wey, 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 wey. Pero así, no, Jimmy, así, no. ¿Qué está pasando? Yo estoy hablando, yo estoy hablando, bro. Mala mía, ey. Coño, bro. Es que yo quiero saber que lo hice un toque, hermanito. No, bro, ya lo mío se prendió en ya. Venga, cabrón, pues yo he hecho gasolina ahora mismo. Me está fan, compadre. Es de la madre, él tiene que meterla de la cuera. Wow, dios mío. Ay, mi madre, bro. Esto parece un juzguero. Vendo a juzga, vendo a juzga, vendo a juzga, vendo a juzga. Va a seguir, niño. Va a seguir, niño. Yo le doy a verlo a ustedes para no abusar porque yo sé que cuando yo esté ese manito, ve que haga así ahí. ¿Estás loco, bro? Sí. Yo creo que no me voy a matar. El diablo. Ya. Qué loco hay, muchacho. Bro, provínate del medio, compadre, ¿y eso? Es que así, no. Bro, provínate del medio, compadre. No me hagas eso. No te está pasando. Primo, mire cómo es que doblamos aquí. Aquí la prendemos de mala manera. Tú estás loco, manito, eh. Dije que tú eres cabra. Dije por eso. Yo no soy cabra. Yo soy chiva. Dime, Jimmy. Julito, me rompió tres cotillas, loco, ay. ¿Qué fue? Loco, pero tú eres el medio, como tú estás pariendo en medio de la calle, loco. Tú tienes demás problemas, manito, eh. Yo no soy loco. Yo no soy loco, loco. Yo no soy loco, yo no soy loco, oíste. Ay, mi madre, el mejor, el barito, el mejor, y eso, que no prendí el nitro. Que si prendo el nitro, ay, bobo, eh. Ustedes van a tener que sudar los dos cocos para alcanzarme a mí. Hablamos ahora. ¿Qué fue, Julito? me tiraste un carro encima, mira como es que yo doblo aquí. Cuidado, cuidado. Yo doblo psicópata así, eh, muchachos, mira. Maté una vieja ahí ya. Esto tiene dos mofios, ¿o qué? Maté una vieja ahí. Está loco, hombre. Nosotros vamos más duros, manito, que un palo a luz, güey. Usted está loco, no llega. ¡Wei, wei, wei! Se mueve contra la vaca. Se mató. Ay, mi madre, para complotar y me pasa por encima, me rompe tres costillas, wow. Está bien, está bien, está bien, Julito. Cuidado, viene durísimo ahí. Ay, mi madre, mató a los otros. Busquen, hagan un cementerio aquí, y ¿dónde está el primo? El diablo. Ah, pero el loco sale el majo. Ahí sale el majo, el loco. ¿Está buscando a ver quién fue que le dio? No, el primo está como medio loco, ya. Vamos a darle, ven, que uno lo aprende de mala manera, eh, manito, andamos en esa, ¿qué fue? Mira, el primo, ¿dónde va? Ah, por ahí, Jimmy, ¿qué va aquí? Oye, pero ese primo va duro, oye, anda duro en la avenida. Ah, pero yo voy de último, eh. Yo no sé, joder. De último voy, iba yo. Mira, el quinabra me comí media libre hierba aquí, loco. Guau. No, yo lo dejo a usted a la gente. ¿Cuánto? ¿Mil? ¿Por qué votamos? Mil, mil, sí, mil bolívares. Ya habló usted de una trampa. ¿Cómo que bolívares? Mil bolívares, claro. ¿Cómo que es? Yo tengo un dinero, ¿qué fue, primo? ¿A quién usted le va a poner trampa? ¿A quién? ¿A quién? Hay que frenar, hay que frenar, eh. Güey, 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 con inteligencia, eh, está bien. Claro que sí, manito, que no podemos bloquear, ¿no? Hay que correr bien, eh. Está loco, güey, cuidao, cuidao. Ahora sí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Hasta seamos aquí. Ey, 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 ojito. Pero el hueso, güey, primón de atrás, ¿no? Ya, era para allá, loco, era para allá. Que él no le ha prendido el nitro, que si le prende el nitro hay bobo. Cuidao, que me llevo una vieja. Ey, güey, es el primo, boló. Ay, ay, ay. ¿Dónde está el primo? ¿De aquí atrás de usted? ¿Y dónde está Jimmy? Estamos tomando hasta como chivirica, no sé qué es lo que pasa, loco. Güey, que está el primito, primito. Vamos allá, vamos allá, voy allá. ¡Primito! Andamos duro. Yo no me caí, primo. Primo. Parece el nitro, no lo están pegando bien. Muchachos, parece que lo pegan con criptonita, eh, muchachos. Yo no sé con qué que lo están pegando. Ey, güey, güey. Primo, ¿no quieres fumar? Te mueves, 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 te mueves. Primo, ¿no quieres fumar? Chilo. Vamos allá. Esa es la tuya, bolita. Ey, güey. Hablamos ahora. Ey, güey. Maté uno ahí. Está todo, primo. Ey, güey, soy loco, ¿cómo va? Un accidente, un pequeño accidente, bro, aquí. ¿Y qué fue? Usted corre. Usted no corre, ¿qué? No, no pasa nada, bro. Me dio durísimo ahí. Mier, que no, manito. Me quedo acelerar la vaina. Miren el nitro pisado. Ey, Dios. Me pasó, loco, por el lado. Hablamos ahora. Cuidado, 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 cuidado. Ay, por suerte no me caí. Loco, voy de último. Yo no puedo ir de último. Yo voy trolo, manito. Yo voy ahora con ustedes, tranquilo, quedándome la vela que voy, para no abusar. ¿Qué es lo que es, primo? ¿Qué es lo que es, primo? ¿Qué es lo que es, primo? Hable rápido, que voy duro. Tranquilo. Yo dije que yo no me voy a caer casi. Yo no me voy a caer tampoco. Ay, Dios mío. Ey, primo. Ey, 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 ey. No, muchachos, tiene un parcanche. Al doblar, bro. Al torcer. El primo en Japón, al final. Me voy a hacer doblar con ti vehículo, güey. No la pongo, no, no la pongo nada, no. Está de acuerdo conmigo, el primo. El que se caiga, el que se caiga más, ¿qué es lo que? No, muchachos. Pero ya no caiga más. El que se caiga, eh. Así no, primo. Yo lo que voy de primero, eh. Yo lo que voy de primero, eh. Esto está loco. Con el primo, que este tipo no sale del suelo. No, muchachos, el muchachos tiene un contrato con el suelo, eh. Ese tigre hay que cancelarlo de la carrera ya. Ya mañana no lo invito, bro. Ya lo sabe. Tú sale del suelo, el primo, bro. Eso fue los cabellos, primo. Entiendes desde que me pele. Eso es pelea y vergüenza que debe ser, muchachos. Ya tú sabes. Ay, por aquí, güey. Que cruza por aquí. Ok, 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 ok. Por aquí. Bien, 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 bien. Deja a ver quién va a cruzar por ahí. Se va a ir derecho. No era por ahí, bolita. Tú estás loco. Ah, pero yo la cogí por ahí, fue. No era por ahí. Tú estás loco. O sea que yo la prendo, bro. Es por arriba, aquí. Muchachos. ¿Y qué es lo que dice el primo? El primo te ha quedado, quedado. Vamos allá, vamos allá. Quedao feo fue el primo. El primo la ha hecho hoy del coro. Ah, pero vuelvo aquí. Oh, se me pegó al lado entonces. Ya hace, Jimmy. Concha. Primo. No es por ahí, Jimmy. No es por ahí. Es por aquí. No, muchachos. Jimmy anda chocando gente a dos manos, eh. ¿Quién anda chocando? Oye, que te caíste. Me dio un juguetazo. Jimmy, la licencia de Jimmy fue comprado, bro. De Jimmy le ofreció 200 y un picapollo. No le ha topado, no le ha topado. Jimmy ofreció 200 y un picapollo fue el primo. Ey, mi madre. Cuidado, cuidado. Eso es. Eso es. Voy en odio, voy en odio. No voy a esperar a nadie. Vamos allá. Vamos allá. Tú estás loco, manito. Yo no voy a esperar a nadie. Lo que voy es duro, eh. De primero voy yo. Ustedes van a tener que... Ay, Dios mío. No, para qué hable. Mejor ni hablo. Pero ahí. Y yo que voy por ahí. Tranquilito. Sin chocar, manito. Wow, Dios mío, güey. Una bola, una bola. Una bola, una bola, primo. El dinero. Así no, primo. ¿Tienes que un arce? ¿Cómo que un arce, primo? Vamos allá, primo. Voy aquí. Como que un arce. Una bola, primo, una bola. Dios mío. Si a dónde se te quiere. Apazón ya está aquí, primo. Se está pasando. Mira mi moto aquí. Mira mi moto aquí. Vamos a esto. Démosle un toque, primo. Venga, démosle un toque. Ahí, ahí. Ah, pero ese no fue Jimmy. Jimmy, cuidado. Dice vaya suave, peligro. Hay arce en la calle. Yo te voy a decir piloto a ti, ven. Yo te voy a decir piloto. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 El hueso, primo. Te vi ese camión. Como que te va derrapando ahí. Muchacho. Por eso me ha asustado cuando vi ese camión, bro. Esa gente son imprudentes. Esa gente doblante ahí. Muchacho. Estos camiones no venganza. En camiones. Debes un día. Ey, es verdad. Hay que hacerla realmente, oye. En camiones ahí. Ay Jimmy, muchacho. Yo qué, yo qué. Yo qué. Mentira fui yo, primo. Yo voy a irisimo aquí. Pa' que le miento, primo. Pa' que le miento. Le puedo mentir, primo. Hablamos ahora. Ey, cuidado. Cabo de estén delincuente. Un recente delincuente. Cuidado, loco. El qué, el qué, el qué. Un recente delincuente. Cuidado si le disparan, loco. Ah, ¿dónde está, primo? El no es Jimmy. Que se paró a disparar ahí. Mira cómo está ese perro. Véjame, tú el diáter, loco. Eh, primo. Que le daba la capilla esa, eh. Me da un tiro, manito. Y me da el peito y rompo todos los dientes. Pa' que te, primo. Y esa jucca. Ya, pero que yo. Primo, pero dios mío. Papá, dios. Primo, pero yo ni le topeaba antes de ahí. ¿Qué es lo que tú te dices? Yo ni le tope. Dejese un mediante. Tú está loco. Tiene lamentación. Está ñoña, oye, manito. Tú, tú, tú. Una vecita que me dice. Me caigo. Yo lo que voy a duro, compadre, está loco, eh. Ay, mi madre. De primero voy yo durísimo, muchacho. Yo no he chocado, loco. Claro que sí, manito. Ay, dios mío. Qué piloto. El diablo. Tú iba de primero, loco. Tú ni cerca de mí, está loco. ¿Qué es lo que tú dices? Tú iba de primero, loco. Tú ni cerca de mí. Mierda, va el loco ahí. Mierda, me pasaron los dos, manito. Entonces, no te preocupes. Aquí hay que yo guarde esa hora. Espérate. Hablamos ahora, primo. Y esa es otra moto de la Julito ahí en el medio. Hablamos ahora, primo. ¿Eh? Tú se le quitaste un loco. Tacho. Yo no le quería mentir a ustedes. Yo me la robé esta moto. Fue. Yo atraqué una banda afuera de Montero con esta moto, muchacho. Y me la robé. No le quería mentir a. Cuidado. Cuidado aquí. Cuidado en la curva, primo. Cuidado con la curva, primo. Cuidado con la curva, primo. Cuidado con la curva, primo. Primo, primo, primo. ¿Qué fue? Yo soy un piloto, eh. Yo soy un piloto, eh. Hablamos ahora, primo. Hablamos ahora, en vida contraria. Tú estás loco. Vamo, 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 vamo. Primo, ¿por qué haces? Ya coge nitri la mía, no. ¿Cómo hace? Porque la mía está modificada. La mía es moderna, bro. Gané. Gané, gané. Gané yo. Gané yo, manito. Hablamos ahora. Tú estás loco. Oh, my God. El mejor, bro. Así no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Usted la pone? Claro que yo la pongo. ¿Por qué? Mira para el puente y vamos a meterle a todos los pitores, venga. Ay. ¿Derecho? Derecho, duro, oye. Ponga a la vez. Duro, eh. Para juntarte claro, eh. ¿Qué es lo que tú metes mano, Jimmy? Vamos, dale. Yo lo que sé es que siento que ustedes se van a matar a topa ya. Lo despueron en el puente, entonces. Lo despueron en el puente, entonces, ratitas. Lo despueron en el puente, el mejor, manito. Es trolo, trolo, ¿eh? Es trolo, trolo, ¿qué ando? Bueno, mi gente, ya ustedes escucharon. Vamos a darle para el puente ahora para darle un último arrancón con el primo. Ay, mi madre. Primo, ¿ese que usted va a llegar? Bueno, y vamos a llegar. Nos vemos allá, muchachones. ¿Qué es lo que es, muchachos? Yo estoy llegando aquí al puente y no veo a nadie. ¿Qué fue? ¿Se retrasan o qué onda? Llegué yo primero. No me hagan eso, por favor. No me hagan eso. No hay nadie. Estoy solo. Yo te voy a decir retrasado, manito, que ahora está llegando la bestialidad, manito, con todos los pistones calientes, ya, ven. Estos días rancones. Bueno, bueno, manito. Tú estás feo, bro, porque yo por el camino pasé por el mecánico. ¡Ay, bobo! Bueno, manito, yo no tengo que ver con eso. ¿Y dónde está el primo? El primo está aquí, soy yo. No, tú estás tranquilo. El primo no. Ey, loco, yo no te recuerdo con cabello, ya. ¿Están olvidando de mí? Diablo, primo, Dios mío. ¿Y dónde tú vienes, Jimmy? Ahí viene el loco, 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 el loco, el loco, el loco, el loco. Pero con esa lentitud te va a caer atrás, manito. Mano, es una viva, primo. Tengo que entrar y apagar, loco, porque corre demasiado. Ay, mi madre, manito. Vamos a darle, vamos a darle. Primo, oye, ¿qué es lo que? Tienes... No, se lo tiene el primero, primo, la suya, ¿no? Claro que sí. Mira eso, mira eso. Llegáis allá. Así tiene. Llegáis allá. Voy, veis aquí y llegáis allá. Y se acabó. Ok, allá abajo, entonces. Ey, no me hable a mí de doblarlo, es mío el reto, loco. ¡Ah! No vio el reto, vamos a esto, veis. De puente a puente, entonces. Si la mía dobló, loco. De puente a puente quiere. Digo yo, ¿cómo la quiere, Jimmy? No, no, como ustedes quieran, pero lo que digan, lo que digan, lo que digan. Tú la quieres de puente a puente, primo. Vamos a darle de puente a puente, vamos a darle de puente a puente. Dale de puente a puente, dale. Ven, vamos a darle la cuenta de tres. Jimmy, pero echa pa'lante y qué. Jimmy echa pa'lante. Pero pa', lo voy a dejar comiendo polvo, ¿no? Dale, espérate. Dale, espérate. Mira eso, mira eso, Julito, mira eso. Lo vi, claro, sí. Lo vi bien, bien. Lo vi. Que poteza que tiene eso. En HD. En HD lo vi, hermanito, ya tú sabes. ¡Wow! Vamos a esto, ven, que yo creo que yo estoy de trolo, hermanito. Vamos a darle la cuenta de tres. Entonces arrancamos. Uno. La decisiva, ven, pues la paso a la más rápida. Dos. Tres. Y..... Ya, espérate. ¿Cuánto es? 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1 1,2 vamos para jimmy vamos para jimmy vamos para jimmy ven 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 ahí mi madre yo presiento que ustedes comiencen toda esa mata para allá de aquí de aquí de aquí 1 2 3 se me calibró no 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 así no se vale tratenme suave tratenme serio por favor son amigos míos devuélvete primo venga venga aquí atrás venga venga primo ahí viene el loco frenese primo vamos a esto vamos 2 3 go vamos allá hablamos ahora primo hablamos ahora ay 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 papá dios la patita motor roja la huevota se comió una caja primo y que paso se tiró pa'l mar ay mi madre el loco se tiró pa'l mar jimmy apaguen 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 mandenme los mio apagas que esta moto a mea bro que fue esta moto a mea esta moto a mea yo se la he pedido perta yo la voy a devolver ahora eh bueno mi gente hasta aquí el video de hoy espero que lo hayan disfrutado ya vieron la velocidad de esta moto si les gustó el video no olviden en dejar su like y en compartirlo sin más que decir hasta la próxima hermanos chau